Bueno pues... Vamos a intentar hacer a ti ¿Verdad? Rubén Venga, vamos, está bien Cuando yo te guíe un rojo, Jalín ¿Verdad? ¿Verdad? I read the news of the day, oh boy A bottle like a made in pinkie red And thought the news would really suffer But I just have to learn I saw the photograph Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!